que no, pero no sé, estaba esa desconfianza, entra a esta iglesia, te tienes que bautizar y comenzar el proceso de formación nuevamente, así ya te lo sepas de memoria, y bueno, empecé entonces a congregarme aquí en la iglesia plenitud, estaba bien, cómodo, y yo quería, bueno, digamos que por cuestiones políticas, yo soy politólogo, tenía amigos conocidos en el gremio de los maestros, y comencé a trabajar con el magisterio como provisional, y me afilié al sindicato de maestros de aquí de la ciudad, y me hice muy amigo de la recepcionista, que era católica, su nombre es Enid, y yo quería conquistarla para llevarla a mi iglesia, entonces le hablaba, le decía a usted que hace conejos muñecos, hablándole las imágenes, yo le decía, ella está muy grande para jugar con muñecos, déjele eso a los niños, bueno, le decía todo tipo de cosas como para avergonzarla de su fe, un día la invité a mi iglesia, porque por fin la logré convencer, y ella estuvo ahí, y le dije al final, que te pareció, me dijo muy bueno todo, pero, y yo le dije, pero que, le falta algo, yo, yo, que es lo que le falta, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y yo, como que, hasta que me está hablando, o sea, que bobada, la música, el pastor es chévere, la gente es súper querida, y me viene aquí, es que con la presencia real de Jesús en la Eucaristía, Eucaristía, bueno, yo, como que no le paré muchas bolas, pero yo se la seguía, como decimos aquí en Colombia, montando con su cuestión de su creencia católica, hasta que un buen día, llegué a saludarla, y tenía un dividido en la mano, y me dijo, tenga, véalo, y yo, y eso que es, es el testimonio de un pastor evangélico, que se convirtió al catolicismo, y yo, ¿qué? O sea, un pastor evangélico convertido al catolicismo, eso es como decir, que es un video de un río lloviendo para arriba, o algo así, una cosa absurda, yo decía, no tiene sentido, entonces me imaginé, porque a veces presentaban esas noticias en mi país, de que, ah, que se apareció la virgen en un buñuelo, o en la cáscara de una naranja, o en la humedad de una pared, y yo dije, debe ser uno de esos tipos ignorantes, que, vio una humedad en la pared, y se le apareció, como a la virgen, y entonces se volvió católico, algo así, debe ser, entonces yo se lo acepté, y le dije, bueno, gracias, pues sí señores, que, todo lo que yo se le había montado a ella, durante meses, se revirtió, porque ella empezó a llamarme todos los días, y decir, ya vio el video, ya vio el video, y yo, no, no, después lo veo, pues, a mí, porque me da pereza, me imaginaba, pues, lo que te digo, alguien que le apareció la imagen de algo en cualquier lado, y ya, se volvió católico, entonces, ya me tenía tan, tan cansado con esa llamadera, que dije, bueno, voy a verlo, comencé a verlo, y pues, primero el testimonio de la, de la esposa, que era todo sentimental, y yo dije, no, eso no, entonces, me llamó, y dijo, ya lo vio, y yo dije, sí, sí, hay una señora, y diciendo, bobadas, a mí eso no me convence, dijo, no, pero mire el del pastor, que viene después, yo, bueno, vamos a verlo, cuando voy a mirar, era Fernando Casanova, ¿verdad? Sí, yo no lo conocí a él, escuché todo el video, y terminó el video, el testimonio de él, y yo como que, aquí algo no cuadra, o sea, algo no cuadra, porque todo cuadra, claro, y devolví el video, y lo vi con mi Biblia, todo cuadra, decía, esto no puede ser, entonces, me llamó mi amiga, y yo le dije, ya vi el video, y que, no, yo no lo pude refutar, pero se lo voy a dar, a mi pastor, que él sí va a poder refutarlo, y fui al siguiente domingo, pastor, mire, una amiga, me pasó esto, el testimonio, un pastor, bla, 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 necesito que me ayude a refutarlo, que me la quiero traer para acá, y la verdad, yo no pude, y yo, no, sí, tranquilo, mi hijo, entonces, pasó una semana, está viendo el video, sí, ahí lo estoy viendo, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, y mi amiga me llamaba, todos los días, que hubo, que dijo su pastor, no me soltaba del teléfono, entonces, ya, también, me dije, bueno, pastor, ya, me tiene esta señora cardíaco, necesito que me dé una respuesta, que, que, que encontré en el video, entonces, me dice, me dice, mire, la verdad es que, él era un pastor pentecostal, y, ellos no están tan bien formados, como nosotros, la típica, la típica, la típica, sí, aquí hay cosas, que necesitan un estudio más profundo, tenemos que ir al griego, la exégesis, y más o menos, y me dice, pero lo que sí le puedo decir, y esto aquí, me dejó, boquiabierto, me dijo, María, es la madre de Dios, y yo me quedé en una sola pieza, ¿por qué? porque a mí, ese pastor, y todos los demás pastores, me enseñaron que María era madre, de Jesús, de Jesús, o hombre, o Jesús en la carne, así me lo decían repetidamente, pero el hecho de que un pastor, el mismo que te dijera que María es madre de Jesús en la carne, te dijera que María es madre de Dios, era una cachetada, porque se supone que el que te enseñó eso, ahora está diciéndote otra cosa distinta, y reconociendo algo que es una posición católica, a partir de ahí, yo dejé de ir menos a esa iglesia, y yo había conformado un grupo político con unos amigos de otra iglesia, la iglesia más grande de Cali, que se llama Misión Paz a las Naciones, otra mega con el modelo G12, tengo el mismo cuento, entonces, pues estábamos formando el grupo, yo les conté a ellos, pues porque también eran evangélicos, y me dijeron, no, vente para acá, acá sí vas a encontrar las respuestas de lo que estás buscando, y yo dije, pues si la iglesia más grande de Cali, es porque allá tiene que haber algo especial, está la verdad, entonces dejé de asistir a plenitud, y terminé en Misión Paz a las Naciones, y resulta con el apóstol John Milton, aquí lo nombraron apóstol, bueno, eso es otro cuento, el hecho es que cuando fui allá, pensando en encontrar la verdad, pues por el tamaño de la iglesia, pues me encuentro que simplemente otra iglesia, mega iglesia G12, la misma explotación espiritual, el mismo cuento, entonces ahí ya me comenzó como a dar como angustia, como desesperación, me encontré en el camino, otros amigos que eran de la iglesia plenitud, que se habían ido a otras iglesias, uno se fue a una iglesia bautista, yo fui a la iglesia, me invitaron, dije, pues voy a ir, pero no voy a dejar de ir aquí hasta Misión Paz, porque cada vez como que voy cayendo de mal en peor, entonces fui a la iglesia bautista, muy chévere todo, cuando llegan, supuestamente la prédica, llega el pastor y dice, saquen su Biblia, saquen los colores, ahora comiencen a subrayar en color rojo los adverbios, en color azul los adjetivos, los verbos en tal color, verde, y yo, ¿esto qué es? y ese era el famoso estudio que nos vendían de los bautistas, que estudiaban acá, decían, es que los bautistas estudian muchísimo la Biblia, y simplemente era coger durante el culto, a subrayar y a ponerle colorcitos a la Biblia, yo dije, no, pues para colorear me compré un cuadernito con muñequito y lo coloreo, entonces por allá no volví, fui dos veces, luego, es cierto, esa idea dentro de ciertos círculos no denominacionales y carismáticos en el evangelicalismo, está esa idea muy fuerte de que los bautistas son tipos que se dedican a estudiar, a estudiar, vos pensás que entras a una iglesia bautista y estás entrando en la universidad, ¿me entiendes? está esa idea muy sembrada, es cierto. De hecho, también porque aquí la iglesia bautista tiene el seminario, uno de los seminarios evangélicos más importantes de América Latina, entonces no solo por la imagen, sino porque el seminario en Cali y la, digamos, la reputación que tiene, aunaba a toda esa imagen, pero pues la verdad es lo que vi no fue nada del otro mundo. Antes de que continúes, y por favor no pierdas el hilo, digo, a mí me han dicho en varias oportunidades, y te pregunto a vos porque más o menos creo que compartimos similitudes en nuestros testimonios, me han dicho de que yo en realidad nunca he sido protestante porque en los círculos en los que me anduve, en el mundo evangélico, no eran realmente protestantes históricos. Vos si alguien te dijera eso, ¿qué le responderías si te dijeran, che, la verdad es que escucho de que vos estuviste principalmente en movimientos carismáticos, G12, en iglesias no denominacionales, en realidad nunca fuiste protestante, ¿vos qué le dirías a esa gente? Pues en realidad yo le diría que sí soy protestante, fui protestante, porque definitivamente el mundo protestante se rige por dos cosas, las cinco solas, que no todos la entienden de la misma forma, y yo creía en las cinco solas, y segundo, el odio irracional hacia la iglesia católica, entonces, con esos dos aspectos, bueno, sumado a eso, a la libre interpretación de la Biblia, yo puedo decir que soy, o fui 100% protestante, porque eso es lo que caracteriza tanto a los reformados, como a los neoevangélicos, como a los neopentecostales, todos creen en las cinco solas, de manera distinta, pero creen en las cinco solas, si, creen en la libre interpretación de la Biblia, y hay un odio generalizado, hacia la iglesia católica, entonces, desde ese punto de vista, yo me puedo identificar como tal. No. Gracias.